... ... Cariño, ¿me despierta? Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Qué tal tiempo va a hacer hoy? Ahora hace 28 grados con mostly sunny ¿Quieres comer? Como no tengo que preocuparme por la operación bikini, kilos y kilos de bits Vamos a poner las torrijas Realmente no tengo esa necesidad fisiológica, pero las torrijas tienen muy buena pinta Eh, Cortana, ¿cómo está la bolsa hoy? Perfecto Te pongo un poquito de leche Oye, no estás comiendo nada ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Toma Prueba esta tostada Mira qué rica No es una torrija, pero se le parece Come, come, toma Eh, Cortana Ponme una alarma a las 4 de la tarde Reunión con mi licua Importante Añado reunión urgente al calendario Mañana a las 4 Está bien Hoy De acuerdo Un momento No, un segundo A ver, Cortana ¿Llevo abrigo? No, no creo que necesites abrigo Perfecto Claudio Con máximas de 31 grados Venga, Cortana Aquí A tu sitio Ahí Al coche Llama Cinturón Va a ser de maravilla ¿Ves? Si es que va fenomenal ahí Venga Vamos al trabajo Eh Navegador A la calle Alcalá Muy bien Calculando las indicaciones Hasta calle Alcalá Perfecto En marcha Venga Venga, Cortana Llévame a casa He encontrado 6 resultados que coinciden con casa cerca de ti Ah, al de ir a casa Vamos a parar en una pizzeria Búscame una pizzeria barata por la zona He encontrado 6 resultados que coinciden con pizzeria cerca de ti De verdad Cortana, que eres la mejor asistente virtual No puedo responder a esto Pues la mejor asistente virtual es bastante modesta Pues después de una dura jornada laboral Creo que tú y yo nos hemos ganado Un ratito de juego Así que tú si quieres puedes abrir los juegos, eh Abre juegos Claro Aquí está juegos Ah, perfecto A ver qué tienes por aquí Yo voy Ah, pues tienes el plantas contra zombies Vale, me voy a cortar, me voy a dar la tele ¿Qué tal si me cuentas un chiste? Doctor, doctor, vengo a que me osculte Rápido, en el armario El puto chiquito de la calvada Cuéntame otro chiste Doctor, doctor, soy asmático Es grave, no, es esdrúcula Otro, por favor Un amigo a otro ¿Y por qué no estáis juntos? Porque come amigos ¿Cómo que come amigos? Sí, me dijo, te quiero, pero como amigos Buenas noches, Cortana Ponme una alarma mañana A las 7 de la mañana, por favor De acuerdo He activado tu alarma de las 7 Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Suscríbete YEEEHA YEEHA Suscríbete Suscríbete